Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Ya mejor? Parece que sí. Al cien, al cien. A Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Buenos días. ¿Cuántos, Pancho? Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Ándese paseando, ya saqué la tarjeta. Gracias, gracias. Y ayer ya no alcancé a inscribirme. Que se cerró el. Dijo, este, tu amigo Acuña. El Tico. Que te felicitó acá. Dice, yo pensé que sesenta y seis porque dijo, otro año más de cobrar, dice, el sesenta y cinco y más. Ay, qué Tico Acuña. Gracias a verlo. Me estarán saliendo malas cuentas. No, no, no. Pero no, muchas felicidades. La producción mañana. Si nací el diecinueve de diciembre del cincuenta y siete. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Seis cinco? Seis cinco. Seis cinco. Para que sigues reprobando matemáticas, Tico. Muchas felicidades. Gracias, muy amable. Bueno, pues, el día de hoy, y muchas gracias a la producción que acá puso las las mañanitas. Mira, eh, el presidente de la república, hoy en su conferencia, en mañanera, por cierto, pues, ayer estuvo en en Sinaloa desde el sábado, pero el doctor Mazatlán dijo que se siente vecindado en Sinaloa, por cierto. Bueno, pues, el presidente arremetió contra periodistas como Ciro Gómez Leiva, Denise Merker, Joaquín López Dóriga, Jorge Ramos, y Carlos López de Mola, los llamó voceros del conservadurismo, por proteger intereses de élite y contribuir al flaude electoral dos mil seis. Ya es del dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Denise Merker, Claudio Quir González, mencionó a Denise Merker, generalmente menciona a Denise Dresser, ¿Verdad? Y Loret, de Mola, porque dicen que es que se estigmatizan las mañaneras ahora que se hacen víctimas, ¿No? Dice, si yo le recordara lo que han hecho todo este grupo, son de la élite, de lo más selecto de los medios de comunicación, que ganan hasta un millón de pesos mensuales, y ni que fueran lumbreras, ni que fueran tan inteligentes. Es que tienen una misión, proteger los intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe ganar como tres millones de pesos mensuales, dijo López Obrador. Esta mañana, en conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que los periodistas fraguaron con el INE el fraude del dos mil seis, mediante la alteración de los resultados que fueron informando durante la jornada electoral. Y bueno, aunque se solidarizó de nuevo con Ciro Gómez, dijo que ligaba a grupos contrarios en el ataque a Ciro, para generarle problemas y desestabilizarlo, y al país. En ese tono, Milton, el presidente. Bueno, estamos viendo un discurso radicalizador del presidente, cambiando la narrativa de lo que está haciendo, de lo que fue ese impacto que fue el atentado contra Ciro Gómez Leiva, y cómo fue escalando esto en la opinión pública. Y bueno, el presidente, de alguna forma, primero, para tratar de pivotear eso, tiene que enviar un mensaje a su base política, porque ese mensaje es directamente a las bases de Morena, para después ir sorteando ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué está haciendo? Diciembre, un mes de unión, de fraternidad, de paz, sigue la polarización. ¿Sigue? ¿Por qué? Porque la maquila de la sucesión presidencial, esa sigue, esa no se para. Entonces, tiene que seguir continuando con ese discurso a la base política. Y sigue recordando el dos mil seis. ¿Por qué? Porque todavía está la parte de la reforma electoral. Entonces, lo que pasó en el dos mil seis, él es como gasolina al fuego para hacer los cambios en el INE. Repito, un árbitro que le permitió el registro, le permitió entrar a la cancha de juego, le levantó la mano y ahora lo quieren cambiar. ¿Por qué? Porque algo ven en el horizonte que pudiera resquebrajarse el movimiento o que pudiese pasar en el ejercicio de la gobernabilidad, que por eso ocupan ciertas reglas a modo. ¿Para qué? Pues ya vimos el mundial, como decían primero cuando iba ganando Argentina, que el árbitro estaba a modo y luego iban dos dos, Francia y Argentina. Entonces, ya el árbitro ya no estaba tan a modo. Pues entonces, al final del día, al país, lo que le urge es tranquilidad, serenamiento en las cuestiones del poder, porque sí está acelerando mucho las cosas el presidente. Y este tipo de situaciones, yo siento como que le pegó muy duro. Si le vimos el rostro en las fotografías del día de ayer. Muy cansado, ¿verdad? Muy cansado. Es que no descansa tampoco, ¿eh? No, tampoco no descansa. No reposa. Y la maquila de la sucesión está al mil por hora. Entonces, en eso que van batallando, ¿qué grupo hizo eso como para afectar al presidente? Esa es una. Y dos, ¿qué grupo tal vez quiso quedar bien con el presidente? Con el presidente e hizo eso. O sea, eso está hacia los acomedidos. Así es. Así es de eso hablaremos. Lo cierto que, en lo que tiene razón, es que sí se hubiera desestabilizado el país de manera tremenda, imagínate. Sí. Además de perder una vida humana. Y en este caso, pues de uno de los periodistas más importantes de la televisión mexicana. Yo creo que la televisión abierta es el más importante ahorita. Sí. Y, sin embargo, pues llama la atención que a estas alturas del partido, pues siga con su discurso en ese sentido divisionista. Y ya no lo va a parar, ¿no? Como dice, la elección, la sucesión ya inició y él va por su base. Sí, sí. Y su base, pues se alimenta justamente de ese tipo de mensajes, ¿no? Javier, tu punto de vista. Mira, ¿cómo entender este discurso con doble lenguaje? Por un lado, pues condena, inicialmente condenó este atentado a Ciro Comerleiva y él habla de que, pues posiblemente, son grupos contrarios que quieren desestabilizar a su gobierno. Bueno, y la tesis o la hipótesis no es nada desechable. Sin embargo, le mete más gasolina hoy al volver a cuestionar la labor periodística que a su juicio y hace acusaciones, no sé si tenga evidencias, de que estos periodistas formaron parte de un complot junto con el órgano electoral, pues ser un fraude, a un fraude el 2006, que es uno de los temas que más saca a colación. El problema es que el mismo presidente de la República, en cada mañanera, periodista que no le gusta cómo cuestiona su administración, bueno, pues lo coloca en un escaparate, en un tiro al blanco. Hemos visto cuántos periodistas han sido asesinados en lo que va su administración. Muchos de estos asuntos no han sido resueltos. Tenemos el caso más reciente aquí de Enrique Ramírez, que incluso lo que dijo el gobernador es bastante preocupante, de que pudieran haber dado filtraciones para evitar que sean detenidos los presuntos responsables intelectuales y materiales de este homicidio. Los periodistas siguen siendo blancos de homicidios por diversas causas, no se sabe por qué, pero el presidente sigue cuestionándolos y sigue colocándolos en una frágil vitrina, donde pueden ser víctimas de algún tipo de atentado como los fue Ciro Gómez Leiva. Yo creo que el presidente lo que debe de hacer es tranquilizar al país y tranquilizar en todos los medios. El problema de la violencia es que sigue creciendo, tenemos graves problemas de violencia en todo el país y no vemos algún resultado de que pudiera llevar esto a llevar una vida mucho mejor. Sin duda, este caso le mete bastante ruido a su administración y esperemos que pueda ser esclarecido de quiénes están atrás de este atentado. Pero pasan tantas cosas en el país, Javier, que se van dejando atrás, por no decir se van olvidando. Bueno, es que se van acumulando tantos casos, tantos casos que la gente se va perdiendo el número de personas que tienen, que han sido víctimas de algún delito y bueno, se va refrescando cada día la memoria y se nos va olvidando los anteriores. Como este caso de los dos actores mazatlecos que fueron asesinados en la Roma y que por fortuna al parecer ya hay detenidos. En su caso sí hay algunos detenidos, dice el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Francisco, ¿tu punto de vista? El presidente López Obrador desde su campaña y ya en el ejercicio de su mandato suele repetir de mañanera en mañanera que lo suyo no es la venganza. Lo mío no es la venganza, dice. No, 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 dice. Sí, no es la venganza, pero cada vez demuestra que es muy rencoroso. Yo no sé si la venganza y el rencor sean primos hermanos o sean gemelos o si ameses. Y está viendo la situación de lo que pudo, él mismo lo acepta, de lo que pudo haber provocado desestabilidad en el país si se hubiera concretado la ejecución de Ciro Gómez Leiva, desafortunadamente no, y va otra vez al ataque. Es decir, a seguir polarizando y a ubicar en esa cristalería pública que es desde la mañanera, pues a quienes no coinciden con él. Él dice que el ejercicio de la democracia es eso, ¿no? Que nadie piense igual, pero que todo mundo tenga derecho a expresar. Nada más que hay una situación, pues. Él es el presidente. No significa que debe quedarse callado, pero la manera permanente en que descalifica a cualquier periodista intelectual o no intelectual que no coincida con él, inmediatamente lo lanza al linchamiento público. Entonces, el presidente tiene razón. Esa puede ser una línea de investigación. Alguien que quería provocarle problemas de desestabilidad a él en la figura de uno de los periodistas que más descalifica al presidente. Si está viendo la situación, entonces, ¿por qué reincide? Porque creo que el presidente está perdido hoy más que nunca en los tiempos y en la estrategia, no de llevarnos políticas públicas de calidad. Está metido en lo de él. Está metido en la política, en la grillería, en la politiquería, como dice él. Pero no nada más de la politiquería, así como algo despectivo. Es la sucesión presidencial. Entonces, él no va a quedar a gusto, no va a dormir a gusto hasta que en el próximo proceso electoral del 2024 gane alguien de su partido de Morena, el que sea. Claro, si gana su preferido o su preferida, mucho mejor. Pero yo creo que ese es el gran temor que tiene el presidente López Obrador y no mide su actuar, no mide su actuación. Y de hecho, está mandando una señal muy potente cuando él dice, si le hubiera pasado algo a Ciro, me hubieran causado problemas a mí y al país. Entonces, quiere decir que si él sigue mencionando a otros colegas, pues los está poniendo precisamente en la mira telescópica de ese México bronco que a lo mejor, y no tan bronco, porque ahora no todo es política. Hoy también hay miembros de la delincuencia organizada que se sienten agraviados o atacados y que tampoco les gusta, porque ellos piensan que el presidente está muy ladeado por un solo lado y por lo tanto pueden provocar ese tipo de agravantes en el tejido social. Entonces, la verdad, a alguien, si a alguien le conviene que se investigue pero a fondo y que aparezca el móvil de lo de Ciro Gómez Leiva, es al presidente. Pero de nada sirve si el presidente le sigue echando leña al fuego de la descalificación. Dios guarde, pues, ocurra lo que ocurrió en aquella ocasión en que se sientan a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que también fije en la mira hacia un político. Aguas. Bueno. Aguas con ese alboroto, ¿no? Así es. Pueden ni hablar. Hay muchos comentarios de la gente. Muchísimas gracias por sus opiniones. A Francisco Treviño, a María Alejandrina Medina. Gracias, dice. Salud a la mesa de análisis. Patricia Duarte, Chuyita Sainz, Rudy Martínez, Abel Inzunza. Manda salud en especial a Francisco Arismendi. Muchas gracias. Por su cumpleaños. También Chuyita Sainz te felicita. Gracias. Alberto Cisneros te felicita también, Francisco. Gracias, gracias. Que la pase de lo mejor, dice el presidente. Solo se declaró la forma sin mercenarios de la información. ¿Quién de ustedes tiene camioneta blindada o yate millonario con López Dóriga? Dice Vic Bass. Francisco Treviño, está difícil el caso. ¿Quién fue el actor intelectual para perpetrar este acto delictivo en contra del periodista? Pero alguien de la política o alguien más de los medios pudiera estar involucrado. Salud a Lucero Legaspi. Ana Luisa Martínez Dones. Felicita a Francisco Arismendi. Que vaya muchos cumpleaños más, dice. Gracias. También Emilia Valenzuela te felicita. Francisco Treviño, pues deja más opiniones. Randolfo Macías. Milton, seguir continuando. Esplenando, dice saludos. Ah, gracias. Gracias a Marta Castro. Buenos días. Raúl Villalpando. Lo grave es que el que ejerce un juicio y eso está afectando a Ciudadanos, le guste o no al presidente. Sin pruebas, solo su palabra. Su gabinete sí está lleno de personajes quienes tienen investigaciones y aún así los protege. Gamaliel Contreras, ni el Ku Klux Klan, ha hecho tanto juicio inquisidor como lo hace el presidente contra los periodistas. John Cepeda es una irresponsabilidad relacionar a un hecho delictivo por ser un periodista con el derecho a réplica que ejerce el presidente. Los medios de comunicación no se sienten. A gusto, dice, con el diálogo abierto y circular. Los periodistas deben ser profesionales y los que hacen es una falta de profesionalismo. Francisco Treviño dice una cosa es cierto. Ha habido más ataques en este sexenio del presidente actual que en otros contra los periodistas. Ana Luisa Martínez, lo más seguro es que el ataque a Ciro Gómez viene por sus opiniones adversas al presidente, que no sea un aliado fiel, se convierte en un enemigo. Marcos Pérez, Purina para los Chairos, dice, bueno, te felicito a Francisco Treviño y también Francisco. Gracias. John Cepeda dice, no hay que dejar que los opinólogos y los medios tomen el monopolio de la información. Vean lo que hacen, con mucha irresponsabilidad asocian un hecho con el presidente. Humberto Millán, la Farga, abrazo, Francisco, dice. Gracias, Humberto. Y Ana Guadalupe Nava, muy feliz cumpleaños a Francisco Arizmendi que haya regalado. Por acá en WhatsApp, dice Rodolfo Tamayo, buenos días, dice, felicito al señor Francisco Arizmendi. Muy amable. Deseo que Dios le dé muchos años de vida. Gracias, Rodolfo. Pues vamos a conclusiones, Milton. Básicamente era lo que hemos estado platicando sobre esta sucesión a la del 94. Hay algunos esquemas que se repiten. Excesiva acumulación de poder, control, actores dolidos y una serie de situaciones y un destape, un tanto cuanto muy cantado o antes de. Entonces, y un presidente con un excesivo control de las instituciones. Claro, es otro México, es otro país, hay otros intereses y también, algo que también es diferente, un excesivo control de las Fuerzas Armadas en el proceso gubernamental. Eso es lo que se está configurando para ir a una sucesión en la cual ya vimos este tipo de situaciones y como comenta Francisco, en igual del presidente, dar el salto hacia adelante y seguir con un discurso de distensión, sigue el discurso La Leña en Loguera y da más nombres y como bien comentaba ahorita mi compañero, le pone las dianas a cada quien. Entonces, da a entender como que, pues, aquí están estos también. Y ese tipo de cosas, pues, al gremio de comunicación molesta. Y ahora en la FIL hubo un libro, uno de los más vendidos y más, en Twitter lo promocionaron mucho, es, la verdad, no se mata de temor y es greco. Entonces, viene ahí varios casos de periodistas que han sido asesinados y uno de ellos, de un estado del sureste, habla de un periodista el cual las líneas investigadoras pedían que revisaran los comentarios de un gobernador del sureste porque decían, es que este, así, 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 se expresaba muy mal y el posible móvil, decía, una teoría del móvil es que alguien se incitó para hacer eso por los comentarios que escuchó del gobernador de ese periodista. Entonces, esa forma que... ¿Por un acomedido? Sí, esa forma que tiene el poder de mandar acomedidos. Aguas con eso. Aguas con eso. ¿Tus conclusiones, Javier? Así es, y bajo esta línea es que el presidente también hoy desliga a su administración de cualquier insinuación que se haga de que pudiera venir de las esferas gubernamentales o esferas políticas este atentado a Ciro Gómez Leiva. Porque, bueno, pues ahí cada quien da la versión de cómo pudiera haber estado, quién pudiera estar atrás de este atentado. Y quienes critican que alguien pueda tener una camioneta blindada, bueno, porque decirle que cada quien tiene todo el derecho de ver cómo protege su vida. La gente que hemos vivido aquí en Sinaloa hace más de 40 años y nos recordamos que podíamos caminar tranquilamente por las calles. Y a mí me tocó ver, pues yo recién llegado aquí, gente durmiendo en las calles, sin ningún problema. El tiempo pasó, el problema de la violencia comenzó a escalar. Con la puerta abierta. La gente ya no la ves durmiendo ni platicando en las noches en las calles. Empezamos a ver negocios encerrados o enrejados. La gente se empezó a enrejar sus viviendas, sus casas, más sus negocios. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad pública, que es responsabilidad del Estado. Entonces, cada quien tiene derecho de hacer, de buscar su propia protección. En el caso de Ciro Gómez Leiva, pues era un personaje y tiene capacidad económica para hacerlo. Bueno, pues está en todo su derecho. Pero esto no justifica que quieras decir que tiene un carro blindado y que por eso no lo mataron. Entonces, la gente que piensa que debían de haberle disparado sin un vehículo, yo creo que nadie tiene derecho a que le primen la vida, independientemente a cualquier actividad que te desarrolles. Yo creo que querer justificar alguna acción de esto, yo creo que no es admisible para nadie. Francisco, ¿tu conclusión? Bueno, de acuerdo a lo que el propio Ciro ha revelado, el 2017 él recibió amenazas de un grupo gaxeril de la familia michoacana. Entonces, la empresa, es decir, Radio Fórmula, decidió otorgarle una camioneta blindada, una Cheroc, por eso traía esa camioneta a él. Entonces, la mayoría de los llamados líderes de opinión en México, como lo acepta el propio presidente, muchos de ellos traen precisamente ese tipo de camionetas, y hoy más que nunca, y siempre traen escoltas. Los hemos visto cuando hemos ido a la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa los protege, ¿por qué? Porque ellos, pues efectivamente, como líderes de opinión, pues corren riesgos que corremos todos, que a nosotros no nos alcance, no. Gracias a Dios no ocupamos traer una camioneta blindada. La volteo yo. Pero, pues, ¿en qué caso de país vivimos que un líder de opinión tiene que traer una camioneta blindada para protegerse de un atentado? Eso está demostrando el tiempo que corre, el tiempo que vivimos en México, y México, nuestro país, desafortunadamente, si no ocupa el primer lugar, sí los primeros lugares en ejecución de periodistas, y sobre todo, en más de un noventa y tantos por ciento de impunidad en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que el fondo de todo esto es que se esclarezcan los hechos. Y yo, por lo pronto, pienso, ¿puedo coincidir en alguna parte con el presidente López Obrador? Obviamente, a él no le conviene una situación de esta, o sea, descartado. Pero sí, alguien que le quiera crear un problema de desestabilidad al Ejecutivo Federal puede tomar una de esas piezas que tanto descalifica hasta el día de hoy el presidente. Y por lo que él dijo, y lo señaló, hemos tenido diferencias, y lo más seguro, dijo, es que continuemos con esas diferencias. Sí, pero, como le dijo en una ocasión, parece Elena ponía tosca, pero no es la misma. Su tribuna es la tribuna más alta, pero aparte, habla el presidente, y el presidente sabe que tiene muchos seguidores, tiene muchos simpatizantes, pero también tiene muchos fanáticos, y el fanático, ya sabemos cómo actúa cuando siente que a su líder alguien lo está criticando, etcétera. Lo vimos desde el arranque de su gobierno, en aquellos linchamientos públicos que se hacían en redes, no debatiendo la idea o el argumento, simplemente insultando sin ton ni son. Pero también tiene muchos empleados, Francisco, o funcionarios del partido, que funcionan ahora en un acarreo cibernético. Si él cuestiona o critica a alguien, en las redes también lo cuestiona y lo critican de manera sistemática. Sí, o sea, haz de cuenta como que... Ah, bueno, efectivamente, pero todo eso, efectivamente, entonces, todo eso ya es un círculo vicioso, pero en el fondo, más allá de todas esas guerras que hay diariamente en las redes, hay algo que a cualquiera de nosotros nada más nos avala, los hechos, nada más son los hechos. Así es, 30 segundos, Milton, nos vamos. Sí, vamos a una espiral difícil, donde igual la violencia sigue escalando, y la maquila de la sucesión va a estar muy accidentada, pero mucho de ello le apuesta el presidente al control de su base política y su base social. Por eso, ante esta situación, él, en igual de distender el efecto, prefirió ir sobre la base política y sobre eso van a ir. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 30 segundos, Javier. Pues preocupante, ¿no?, el clima que está tomando este proceso preelectoral con esta situación, ¿no? Esperemos que pronto sea esclarecido. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Pues, ojalá que cambiara el tono del presidente hasta quienes no coinciden con él, más allá de un debate circular, como le llama a él, o de su derecho a réplica. Pero yo veo difícil, porque si en esta circunstancia el presidente sigue terco en hacer lo que siempre ha hecho, pues está poniendo en riesgo a muchos, a muchos colegas, a muchos que sienten con él, sobre todo ante un mandatario que llegó con tanto apoyo, él recordó y que llegó con 31 millones de votos, dijo él. ¿Por qué? Porque es la voz del presidente, ¿no? Y es una voz fuerte, que se escucha fuerte, a partir de que es la tribuna más alta de donde él se defiende, de lunes a viernes, y si se ocupa, hay veces que graba sábado y domingo, ¿no? Entonces, creo que es muy lamentable todo esto, y esto nos indica qué clase de sucesión presidencial vamos a tener. Así es. Pues te manda a felicitar, felicitas campaña, te manda a felicitar también al joven Mon, dice Martín Galavís, Chachis Flores, te manda saludos, Julián López Angulo, Ana Guadalupe Nava, te felicita también, por acá Eva García, bendiciones Francisco, Anita Álvarez, Gloria Di Mendoza, te manda saludos y felicitar, Lupita Sandoval también, y por acá había WhatsApp, Leonardo Aguilar, te manda a felicitar también, la doctora Tereguerra, dice, felicíteme, por favor, a Francisco Arizmendi, dice, y bueno, muchísima gente, Francisco, pues esperemos que haya buena cosecha el día de hoy. Pues mira, desde, como dijera el doctor Aragón, desde que cruzaron las manecillas a las doce de la noche, empezaron a llegar las felicitaciones, y pues, la verdad, el cumpleaños es la cosecha que todos esperamos, porque ahí te das cuenta de cuánta gente te aprecia, etcétera, y la verdad no quiero omitir a nadie, a todos, a todos quienes me han hecho llegar todos sus parabienes, pues igual les mando un abrazo enorme, como digo yo, un abrazo a Erismendiano, y pues bendiciones a todos. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Se quedan bien acompañados en ¿Qué Vibra? El Show del Mariconcho, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.